Pero ven acá menor, estoy cansado de decirte que... No quiero coro contigo, no quiero coro contigo, no quiero coro contigo porque no me quiero quemar No quiero coro contigo, no quiero coro contigo, no quiero coro contigo porque no me quiero quemar Mami échate pa' allá contigo, no quiero estar Hice un curso de bombero y lo tuve que dejar Porque yo tenía miedo a que me vaya quemar Pero me metí contigo porque tú vivías al lado Y ahora todo mundo grita, este tipo está quemado No sé lo que voy a hacer, yo te tengo que dejar Porque no me gusta el coro de que me voy a quemar Mis amigos me han llamado y ya todos me han contado Que yo estoy como un examen que ha quedado reprobado En conclusión, pensé que estaba quemado Y por eso mami chula, de tu lado me marché Y yo le he pedido a Dios, mamá se va a volverte a ver Conmigo no va a brillar, ya, ya Yo no soy la pista en la que tú vas a aterrizar Maldito avión, yo no me quiero quemar Tienes la cara arrugada, los ojos todos torcidos Y los dientes trivados pa' atrás No quiero coro contigo No quiero coro contigo No quiero coro contigo Porque no me quiero quemar Mami échate pa' allá contigo No quiero estar Marielito Villasuaje, cabo coro con Camus Es que tú eres fea, me que quema la mala Cara de jicotea con tu cuerpo como un trompo Oye pa' que vea cuando suene esta canción Te vas a ir diarrea Los camuses hoy en día Quieren sonar Se ponen con los tigres Pa' poder brillar No venga con cuentos Camus, echa pa' allá Si tú tienes la tapita, vente pa' acá Villasuaje, el man Jaraguense, matatán Me bajaron tres camuses Y no me gustan Una tenía paño La segunda le explotan Y la tercerita parecía un alacrán Cran, cran, cran Parecía un alacrán Cran, cran, cran Parecía un alacrán Contigo no quiero coro El día que te mangue Fue a huma'o de brujar con toro Contigo no quiero coro Contigo no quiero coro El día que te mangue Fue a huma'o de brujar con toro Contigo no quiero coro Contigo no quiero coro El día que te mangue Fue a huma'o de brujar con toro Contigo no quiero coro Contigo no quiero coro El día que te mangue Fue a huma'o de brujar con toro Mami, échate pa' allá, contigo no quiero estar La gente que lo hace el coro con Camus pa' no quemarse DJ reggaetón controlando la cabina DJ clon en el instrumental Miguel el viajero, el sky, el talán, el ajá, el daddy El JM, ¿qué es lo que? Único flow Tú sabes, pa' polo super fría Lo más bacano del sur pa' abajo Daddy Swaggen, dejar un peluquería Junior Flow, al genijota, tú sabes Greyly en la sopita, Smiley en la bebé Dijo si el millón, tú sabes Una vaina bacana pa' el liceo Elizabeth la Antigua Pa' que se maten Un plástico, Marshall, ¿qué es lo que? Único ocho K10, s increíble pot K10, M toque Gracias.